Cogiendo baris, garitos sin fiesta, tocando pachanga, con árbol antesa, y yendo a la tele, a cualquier concurso de merda. La vaca pasaba, la nena fue llena, aunque no empezaba a pasar. La vaca se acaba, la mente se afana, y ya no se pierde la televisión. La vaca se acaba, la mente se afana, y ya no se pierde la televisión.